con la conferencia de prensa que se ha convocado para esta mañana por parte del FMLN. Gracias, un saludo muy especial a los salvadoreños y salvadoreñas. Queremos hacer una primera declaración a nombre de nuestra dirección política del FMLN y por supuesto a nombre de nuestro partido. Ha sido un día intenso, ha sido una jornada intensa que continúa el día de ahora pero era importante que estuviéramos ante ustedes, los periodistas, para comunicarle al país nuestras primeras decisiones y nuestras primeras conclusiones. Lo primero que quisiéramos decir es un agradecimiento a la familia salvadoreña, a los electores por su amplia participación y sobre todo esa participación responsable en este proceso electoral que el país vivió el día de ayer, 28 de febrero del año 2021. Este proceso democrático se desarrolla en el marco de esta plataforma democrática creciente en la cual todos y todas hemos participado y hemos venido construyendo, por supuesto, y que hay que seguir fortaleciendo. Quisiera de todo corazón, a nombre de nuestro equipo de trabajo, agradecer el esfuerzo, el compromiso, la entrega de nuestros miles y miles de compañeros y compañeras que apoyaron y defendieron nuestro voto, que apoyaron y defendieron nuestra participación activa en este proceso electoral de carácter histórico. A cada uno de ellos les queremos mandar un mensaje de agradecimiento y sobre todo les queremos enviar un fuerte abrazo. Sabemos que la tarea todavía no está concluida, que estamos todavía trabajando en cerrar todas las actas, pero quisiéramos adelantar este agradecimiento y sabemos que lo han hecho como un gran voluntariado, compañeros y compañeras que lo han hecho de corazón y que lo han dado todo y eso merece nuestro mayor reconocimiento para cada uno de ustedes, que han sido todo corazón en este proceso que hemos desarrollado como FMLN. Hemos perdido una elección, pero nuestro proyecto político sigue vigente. va a continuar, va a seguir en marcha, pensando siempre en el país. Tenemos una tendencia irreversible y como buenos agentes democráticos, como buenos demócratas de izquierda, asumimos esto con valentía y con responsabilidad. Hemos sabido ganar, pero también hay que saber perder. El resultado adverso que hemos tenido como FMLN es, por supuesto, un golpe importante para la izquierda y para nuestro partido FMLN. Hoy el pueblo habló, los electores hablaron, definieron una ruta para los próximos tres años y nosotros respetamos esa decisión. Y nosotros sabemos que es de esta manera, en gran medida, como se va construyendo una ruta democrática que más allá de las coyunturas favorables y desfavorables, se tiene que saber asumir. No solo de manera personal, sino también como proyectos políticos, como partidos políticos. Y por eso es importante lo que ahora estamos reconociendo. El electorado decidió concentrar poder en una persona. Y eso es lo que ha hecho, más allá de cualquier consideración, en esta elección, el electorado salvadoreño. Nosotros, a partir de este resultado, el día de ahora y mañana, estamos convocando a nuestros equipos de trabajo, tanto en el ámbito municipal como legislativo, y por supuesto, a todos nuestros equipos municipales, departamentales y nacionales, para trabajar la transición, esa transición que vamos a hacer de manera ordenada, de manera responsable, de aquí hasta el último día de abril, esperando el primero de mayo. Así debe ser, porque así como el país nos dio a nosotros el respaldo del 18 al 21, hoy nosotros, así como comenzamos a hacer el trabajo responsable, también debemos de hacer una transición responsable. Esa transición comienza el día de mañana, digo, en términos de proceso, con el escrutinio final en el cual vamos a participar. Es así como manda nuestra ley, es así como mandan nuestras reglas, y lo vamos a hacer con la misma dedicación en que hemos participado en los otros procesos. Terminado el escrutinio, por supuesto, vamos a concentrarnos en las transiciones que tenemos planteadas tanto en la Asamblea Legislativa, con nuestra fracción legislativa, como con nuestros gobiernos, con nuestros 62 gobiernos municipales. Como proyecto político de izquierda, hoy cerramos un ciclo. Como FMLN, hoy cerramos un ciclo importantísimo, después de 29 años de plataforma democrática. Y hoy mismo comenzamos, sin duda alguna, la más profunda reforma política de la izquierda y de nuestro partido en adelante. Esa reforma integra importantísimos cambios que vamos a hacer en la parte política, en la parte organizativa y en la parte funcional. Vamos a actualizar todos nuestros ámbitos como proyecto político de izquierda para adecuarnos a las nuevas demandas, a las nuevas expectativas que la gente y el electorado tienen sobre nosotros. Por supuesto, como siempre, sabiendo que hay que ser no solo crítico, sino autocrítico, los resultados de ahora no son solo de esta elección, del día de ayer, sino de una tendencia decreciente que hemos traído en los últimos procesos electorales, especialmente del 2015, del 2018, del 2019, y hoy se cierra de manera mucho más clara en el 2021. Esta profunda reforma política que vamos a iniciar va a ser a través de un amplio diálogo con todas nuestras estructuras municipales, departamentales y, por supuesto, nacionales. Lo vamos a hacer con toda nuestra militancia y con todos aquellos no militantes que no teniendo una militancia orgánica en nuestro partido, son personas profesionales, gente comprometida que ha venido acompañando este proyecto político de izquierda que ha sido clave para contribuir a la transición del país. En esta profunda reforma política que vamos a comenzar a partir de esta semana, por supuesto que vamos a tener en el centro, la participación de muchos jóvenes, de muchas mujeres, de muchos profesionales, de muchas personas progresistas, que nos van a hacer aportes importantísimos y que van a tener como resultado que nosotros hagamos los cambios que se requieren a todo nivel. Estamos totalmente abiertos como proyecto de izquierda democrática. Estamos conscientes que más allá de los resultados adversos que hemos tenido, el país demanda proyectos políticos serios, estructurados y comprometidos con las necesidades de los ciudadanos. Tenemos que entender que lo que fue bueno hace 5 o 10 años, hoy la gente quiere que sea hecho mucho mejor. Hoy la gente quiere una comunicación muy distinta a la que tradicionalmente hemos tenido como izquierda y como FMLN. Si hay algo que, entre otras cosas, demanda a los ciudadanos, es nueva forma de comunicación de los partidos y nosotros no somos la excepción. En el FMLN tenemos que entender que hay nuevas formas de comunicarnos con los ciudadanos para trasladar nuestro mensaje, nuestros compromisos, pero sobre todo escuchar a la gente y actuar a partir de lo que la gente quiere y demanda. Quisiera ir cerrando esta primera declaración como partido diciendo que, además de reconocer la amplia participación activa de los electores, que son el centro de todo esto y que son el centro de nuestra democracia, se prueba que toda la campaña que se acuñó ilegalmente de fraude era construida, era falseada, era para crear una imagen de miedo, de duda, de confusión. Hoy todos somos testigos de lo que hemos venido planteando. Todo sistema es perfectible, pero hay que reconocer que al ver y ser testigo de los primeros resultados y sobre todo toda la noche, se nos dice que el proceso de transmisión ha funcionado bastante bien y siempre será perfectible, pero nadie puede decir que a través del conteo que iniciaron las juntas receptoras de votos a lo largo y ancho del país y las juntas electorales municipales, se ha querido robar, quitar o falsear la voluntad de los votantes. Esto debe quedar sentado, porque creo que hablar como se vino haciendo de una manera totalmente sin fundamento de fraude, hoy se demuestra que fue una mentira y una farsa total. Pero qué bueno que ahora se puede estar dando fe de un proceso como el que hemos tenido. Siempre decíamos nosotros, no importa quién gane o quién no gane, lo importante es que el proceso funcione, sea lo más abierto, lo más transparente, lo más auditado, porque ustedes han sido los principales auditores de esos procesos y ahí tenemos los resultados. Y nadie está diciendo que no los acepta. Tenemos resultados a nivel municipal, a nivel legislativo, unos salieron más favorecidos, otros hemos salido menos favorecidos, pero no por eso. Vamos a cuestionar o a poner en duda algo que ha funcionado hasta ahora bastante bien. Quiero cerrar diciendo que hay una delegación de confianza y de poder público a distintos nuevos candidatos que hoy han sido electos para distintos cargos. Les deseamos a todos ellos éxitos y todos tenemos que colaborar, todos tenemos que contribuir a que más allá de la diferencia política que tenemos, el país puede encontrar una ruta estable, que dé certidumbre y sobre todo que el país pueda encontrarse con un nuevo marco de unidad en el cual todos identifiquemos una ruta que al país más le conviene. Por nuestra parte, seguiremos trabajando en los temas que siempre hemos estado trabajando, que son los temas de mayor demanda, de mayor interés y sobre todo los temas más sentidos por la gente. Cierro diciendo que agradezco al equipo de nuestro comando de campaña, al equipo de la Dirección Nacional por todo el enorme esfuerzo que también se ha desarrollado, pero de manera muy especial a nuestros militantes que son el corazón de todo este proyecto que orgullosamente asumimos como FMLN. Muchas gracias.